Bienvenidos amigos nicotecnianos, hoy vamos a hacer un desafío de construcción en Minecraft Education, como pueden ver, estamos usando la versión de educación y vamos a usar acá, periblioteca, desafío de construcción mensual, y acá me acompaña, me olvidé de presentar a mi mejor amigo del mundo y único construcción que se llama, y además es un genio de construcción que se llama Santino el constructor Sí, eso, Santino el constructor, lo pueden encontrar así en su canal de Minecraft, que van a encontrar construcciones increíbles, y hoy Santino me va a regalar la construcción, algo chicos impresionante que yo he visto, acá está, mira, la casa del árbol, vi que la hizo el otro día, yo creo que va a ser La hice el otro día, pero estuvo super guay, pero no sé, la voy a hacer de otra manera Esta vela va a ser de otra manera, nos olvidamos de grabarla, vamos a grabarla ahora, yo te digo una cosa, Santi, me impresionó lo que hiciste el otro día, yo me quedé, dije, wow, eso no me lo esperaba Me faltó solamente el techo y la segunda parte No, pero el ascensor que hiciste, yo me quedé impresionado, porque claro, acá mirá lo que dice, te explico, dice, esto es para edades de chicos de más de 8 años, pero no importa porque nosotros, acá el número no importa, lo que importa son las ganas, ¿sí? ¿Puedes tener 6 y ser un genio construyendo? O podés tener 5 O 5, mirá, yo tengo un alumno que se llama Felipe, Felipe Ríos, que es un crack de muchas cosas y de Minecraft también, seguramente estarás viendo el video, un saludo para vos, Feli Y él no tiene 8, tiene menos y no sabés cómo juega y cómo hace, así que esto es para vos, Feli también, y para todos nuestros amigos Mirá lo que dice, esto es de arte y diseño, desafío de construcción, Santino, ¿estás listo? Sí Dice, trabajá de forma individual o por equipos para crear tu propia casa del árbol, trata de crear un refugio funcional en las ramas de un árbol cercano, ¿entendiste eso? Bueno, acá hablé Es de la otra vez Exactamente, vamos a crear el mundo y manos a la obra, espectacular, bueno Santino, el constructor, recuérdenlo Hace unas casas, mirá, hace un video repasando sus construcciones de Minecraft Está muy bueno, chicos, no saben las cosas que hace, o sea No porque sea mi mejor y único y gran amigo, Santino León, que lo quiero tanto Sino que es realmente constructor Y yo sé por qué está muy constructor ¿Por qué? Ahí tenés cosas para construir Una chita, mirá ¿Por qué? Porque con Santino de chiquitito yo les cuento un secreto, miren Santino cuando tenía 2 años, jugábamos con bloques ¿De qué jugábamos? De rastis De rastis Y eso fue un poco la base de aprender a qué? A construir A construir, claro Hacemos cosas increíbles también, ¿te acordás? Sí Yo te esperaba después del jardín con construcciones buenísimas Sí, me acuerdo, con naves Con naves, bueno, a mí me gustaban hacer naves, ya sabes La cruz y todo eso Pero a vos te gustaban hacer casas, construcciones Y me parece genial Así que bueno, acá Santino va a comenzar a hacer su casa del árbol entre las ramas Bueno, yo les cuento un poco lo que pasa Porque Santino se concentra muchísimo Cuando él construye es como que medita Cuando meditas, estás en un estado alfa, se dice En el que tu mente viaja como a otra dimensión Y podés ver cosas que otros no ven Y algo que quiero decir que me parece importante Es que sobre gustos, nadie puede decir que Que es lindo o que es feo al 100% Uno puede opinar, pero no hay algo que sí o sí es lindo o es feo Entonces, como se dice esa frase que se dice Sobre gustos no hay nada escrito Y es verdad, saben, y es verdad Acá nosotros estamos haciendo lo que nos gusta Y ustedes, amigos, los invitamos a hacer la construcción que a ustedes les guste Si algo vamos a hacer nosotros Es apoyarlos, es inspirarlos Es siempre echarle porras, como se dice O sea, alentar, a eso me refiero En lo que hagan Así que no se preocupen Si nos critican, gracias, nos vamos a reír Como ahora Pero acá la clave es Crítica constructiva O sea, crítica que sirva para mejorar No para pisar Porque como dice otra frase por ahí Y te la cuento a vos, Santino, de paso Dice que las personas Las personas pequeñas Son las que se sienten pequeñas Y hay dos tipos de personas Las que te aplastan O las que te ¿Cuál? O las que te O las que te alegran Las que te alegran subiéndote O sea, aplastar, subir, elevar Solamente existen esos dos tipos de personas Y las personas pequeñas que te aplastan Son las que siempre critican, lamentablemente Lo mejor es ser una persona que eleva Y la mejor forma de elevar Es siempre viendo lo bueno en los demás Entonces Si algo no te gusta del otro O querés decirle una mejora En vez de criticarlo Le podés decir, por ejemplo Por ejemplo, digamos que no me gusta lo que estás haciendo Yo te diría Bueno, está bien Aunque podrías agregarle esto que me parece a mí Entonces En vez de hablar mal Hablas, decís lo mismo Pero como bien Acá tengo una escalera Con entregaderas y escaleras Me gusta ¿Y por lado se trepa igual? Sí, se trepa igual Oh Está muy bueno Está muy bueno El último tienes Ah Ahora podemos subirlo Ahora sí Impresionante Bueno, muy bien Como les decía Amigos Mientras ustedes van viendo cómo construye este maestro de la construcción Porque para mí Aunque tenga solamente 7 años Estamos Miren Este video es del 2021 Si vos lo estás viendo En otro año Por ejemplo 2022 2023 No sé Porque lo voy a dejar este video para siempre Posiblemente Hasta que Santino me diga Ey, pa Sacá el video que ya es viejo Capaz que Santino va a tener 10 años En el futuro Y me va a decir Che, ese video sacá Lo que No sé Que ahora construyo otra cosa No sé Santi Este mensaje es para vos, Santi Para el Santi del futuro Santi del futuro que me estás escuchando Ahora estoy con vos Que tenés 7 años Pero de acá a 3 años Cuando tengas 10 años Y veas este video en YouTube Quiero que escuches este mensaje para vos Sos un genio Sos un capo Sos un crack Seguí construyendo Nunca dejes de construir Y no te olvides que esa es tu pasión O por lo menos arrancó siéndola Así que espero que ahora que Estás viendo este video En el Más 3 años Sería 2021 Más 3 2024 Estés construyendo cosas Totalmente impresionantes Yo siempre te voy a apoyar en que No en que seas el mejor Sino que seas lo mejor que vos puedas ser Y si te encanta construir A construir muchachín Que por ahí Tenés que canalizar Y tenés que Explotar todo tu ser ¿Entendiste? Así de simple Muy bien Acá Bueno sigo Acá me vuelvo con Santino De 7 años Del 2021 Bueno Y te cuento Santi Del 2024 Que este Santi Es un capo Un genio total Muy inteligente Muy bueno Buena persona Increíble Bueno Eh Contanos Santi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué casa? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le pondrías A esta casa del árbol? Casa Casa Mancionista Casa Mancionista Por lo visto Va a ser una casa mansión ¿No? Sí Muy bien amigos Eh Mientras tanto Les diga que Que se suscriban Le den like Ustedes saben Cómo Funciona acá Nuestra comunidad Que sean parte De este De este equipo De constructores Y Y de nicotecnianos ¿Sí? Porque acá Somos los Los reyes De la galaxia Si se puede decir De alguna forma De la galaxia creativa Bien Eh Si hay algo Que me gusta De cómo construye Santino Es que Me sorprende Me sorprende La verdad me sorprende Es algo que ¿Algo que qué? No sé Es algo que me sorprende Verte construir Santi Es como ver pintar A un artista Por ejemplo O ver hacer música A un músico En tu caso Es la construcción Y no me canso No me canso Cada vez que construís Algo Me quedo sorprendido Siempre Cada vez Y esto Es totalmente cierto Es muy cierto Lo que digo Amigos Ustedes Nos gustaría saber Qué construyen Qué casa del árbol Harían ustedes Qué material pondrían Cuéntenos En los comentarios Porque si algo De lo que dicen Acá lo inspira A Santino Hacerlo Te juro Que lo hace Obvio Que le va a poner Su toque Si hay algo Que Santino No se puede resistir Es mejorar Las construcciones Y encima ¿Qué Santino? Decorar Decorarla La decora Con un toque Impresionante Un diseño Increíble Yo aprendo Se la pasa aprendiendo Sí Me la paso aprendiendo Sí señor Si hay algo Que Santino hace Es aprender Les puedo asegurar Aprendo muchísimo Maestro Sí Es lo que hago Sí señor Es un lugar Muy creativo Para poder aprender Así que ¿Qué le dirías A los papás Santi por ejemplo? Los papás Que no dejan Que sus hijos Usen Minecraft ¿Qué le dirías A esos papás? No sé ¿Les pedirías Que dejen A sus hijos Que usen Minecraft? ¿O no? No sé Imagínate Que te está viendo Un nene Y dice Me encantaría Usar Minecraft Pero mi papá No me deja ¿Qué le dirías Al papá Para que lo deje Usar Minecraft? ¿Qué consejo Le darías? ¿Convencerlo? Claro Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le dirías Para convencerlo? Le das Lo que A él le gusta No No digas eso No digas eso Eso no Eso es un secreto De la suerte Que sabemos Nosotros Pero por ejemplo Yo que le diría Al padre Le diría Mire señor Yo acá Santino Lo dejo usar Minecraft Porque le permite Expresarse Minecraft No es simplemente Un juego Común y corriente Sino que es Un sistema Para Para poder crear Para poder aventurarse Para Para expresarse Principalmente Y de hecho Estudios recientes De la universidad De Harvard Dicen que Minecraft Es uno de los recursos De los mejores recursos Para enseñar A los niños Y es más Y esto es muy en serio ¿Sabías que Minecraft se usa En escuelas En las escuelas Importantes Y por ahí No tan conocidas Del mundo Como Escuelas de Australia De Inglaterra De Europa De Estados Unidos Se usa Minecraft Por eso Estamos usando Esta versión Que es Minecraft Educación Hay muchos Minecraft Está Minecraft El común ¿Sí? Tenemos el Minecraft Modo de historia Modo de historia ¿Qué más? Este que estamos jugando ahora Que es el educación Sí Y hay otro Que no me acuerdo Cómo se llama Dungeons Calabozos Sí Sí ese Esos son Modo de historia Otras cosas De hecho Acá en el canal Yo tengo Estoy jugando El modo historia Para mostrarlo Está bueno Está bueno Pero Minecraft Es un juego Que se conoce Como Sandbags Así Que te permite Ser como Como protagonista De la historia Y es lo que le gusta A los chicos Ser protagonistas No una educación Rígida Básica Arcaica Tradicionalista Sino que los chicos Quieren ser Protagonistas Donde no les digas Bueno La casa del árbol Decime cómo está Hecho un árbol Una abeja Acá en Minecraft Experimentan Ellos son Protagonistas Y eso les gusta Hacer a ellos Fíjate La consigna es Construir una casa Del árbol Y podemos aprender Sobre el ecosistema De los bosques Si quisiéramos Y le importa Esta construcción Tan impresionante Y la verdad Que a los chicos Les encanta Aprender con Minecraft Es un hecho Está estudiado Y próximamente Voy a compartir Información Detallada Al respecto Y además Me parece Súper lindo El juego Ya voy así Muy buena Muy buena Muy muy buena Voy a sacar Muestra madera Que no me gusta Para nada Dale Por las puertas Santi ¿Qué? Buena pregunta ¿Cuál? Un Primero Primero decime ¿Qué monstruos Existen en Minecraft? El Esqueretor Wither Pinglin Pinglin Zombie Hunglin Zombie Zombies Zombies También Creepers Lobos Lobos Porque a veces Cuando no estás En Pacífico Y les pegás Cuando no estás En Pacífico Y les pegás Te van a atar Ajá Por eso Y ahí son como Enemigos Lobos Sí Esqueletos Después de los Esqueletos Murciélagos Pero no te atacan Y algunos otros más Bueno Y de todos esos ¿Cuál puede subir La escalera que hiciste? ¿Sabes? Ninguno Salvo Uno ¿Cuál? El Murciélago Claro Bueno Tiene sentido Le vas a poner Pasto No, pasto no Hojas En el techo Porque tendría sentido ¿No? Sería una casa del árbol Así ¿O no? Como una decoración Mini En el techo Va Se me ocurre a mí No sé No tomes mi idea Es una idea Que yo no sé Yo mi casa Mi ¿Te acordás una vez Que hice una casa Que en el techo Puse como un Ah sí me acuerdo Era de ladrillo Sí ¿Qué le puse? ¿Te acordás como era? No Que en el techo que tenía ¿Te acordás? Yo me acuerdo de esa casa ¿Qué tenía? ¿Te acordás que planteé un árbol En el techo de la casa? Ah sí ¿Y puse? ¿Qué puse? Llamas había puesto Y ovejas No sé Que se me escapaban Se me escapaban las ovejas Y el árbol me había crecido un montón ¿Te acordás? ¿Era de jungla? Sí Mira re alto Entonces los de jungla Crecen Hasta donde no te puedas imaginar ¿Tanto? Sí crecen muchísimo ¿Va a estar camuflada tu casa? Mi casa no del todo Estoy haciendo esta planta Ay se me ocurre darte una idea ¿Cuál? ¿Te imaginas una pileta ahí arriba? Es que ¿Cómo adivinaste mi idea? ¿En serio lo ibas a hacer? Me estás cargando Sí, en serio Oh my god Me adivinaste la idea Si ustedes querían que Santino haga una casa en el techo Dejen en el comentario ¿Qué? Todos los sublikes Y apoyen El canal de Nicotecnia Y el canal de Santino el Constructor Claro Bueno Tratá de no inundar la casa Tenés mucho cuidado No lo voy a inundar Bueno Por las dudas te digo Qué lindo Imaginate una casa en el árbol Donde tenés una mini pileta Una sombrilla Bueno no sé si sombrillas Pero si una Sí Sé hacer sombrillas Una camita Pero no quiero ¿Cuál es tu casa? Yo mi casa ¿Sabés cómo la haría? Con tierra Sí lo sé Porque son No Mentira Te estoy cargando Lo sabía No lo sabía Así que no me tengo Pero Sí A mí me gustan las casas Más de madera y ladrillo Viste Más como tradicional ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué sucedió? Ahora vas a ver Bueno bueno No me quiero adelantar entonces Siempre me salís con una sorpresa Que me sorprende Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía He visto algo Pero no la voy a poner ahora Bueno bueno La cuestión Tengo que poner esto No sabía para qué existían ¿Viste? Esas vallas Solamente en Minecraft Educación ¿Dónde están? No En el otro también Ah en el otro también Bueno Ahora Ya Acá Losa de doquines Losa de piedra ¿Dónde están los que quiero? Impresionante La verdad Me tengo que sacar el sombrero Para decir Esto es Un lujo Si ustedes verán chicos Las construcciones que hace Sandino Porque ¿Hace cuánto que juegas Minecraft Sand? Hace mucho Hace mucho Y hace unas construcciones Que yo me quedo sorprendido Yo me quedo sorprendido Es tremendo Me pone muy orgulloso Que Que O sea No tanto la construcción como tal Sino que La creatividad que tiene este chico Es impresionante Ah es como ¿Como qué? ¿Qué estás haciendo? No No te convenció ¿no? No Si me convence Tú Y Sube Sube Ay Venga Sube 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 ¿Qué hiciste? Ah ¿Te das cuenta? No Todavía Todavía no Más o menos Pero me trae recuerdos De un tipo de construcción Como japonesa Ay O algo así ¿Sabes qué podemos hacer un día? Ir al jardín japonés Eso estaría bueno Vale Está buena ¿Te acuerdas que vos fuiste una vez a un lugar así tipo japonés? No Bueno ¿Cómo se llamaba? Ah no me acuerdo ¿Y eso que es caña? No Es bambú Ah bueno sí Bueno Lo abuso una caña Caña de bambú Ahí vas a hacer la pileta Sí Le podés poner como un piso primero antes de hacerla ahí Para cuidar el material Como un pisito Un piso y unas paredcitas No No Bueno yo solo pregunto Agua Agua Acá El agua Nada Acá El agua A mí me gusta eso de los banners Y comienza el dragón Chicos Aquí Hemos Terminado Este Vídeo Con El huevo Del Ender Dragon ¿Dónde vas a poner el huevo del Ender? Acá Oh my god Casa terminada Casa terminada Mirá Vamos a hacer un recorrido desde abajo Y hace como que subís A ver Bueno amigos Acá hemos terminado Va Hemos no La hizo Sandino Es la verdad Hizo la La mega construcción De La casa Del árbol ¿Qué vas a poner? Ah ahí está Y acá está la escalera Que se sube Ahí Subís ahí Entrás por acá Primer piso Acá pueden ver Todo ahí Acá para expiar a los que vienen Claro Subís ahí Ahí tenés como esta parte de acá Y después Y después Esta parte de arriba Que es como una especie de De lugar para descansar ¿No? Sí Muy bien Ah ahí las calé Para subir Está bien ¿Qué te faltó? Ah Claro un balconcito Sí Ya me parecía ¿Ves? Sandino siempre tiene Esta cosa Del diseñador Del artista Que siempre puede Hacerlo mejor Si hay algo característico En los artistas Calculo yo Listo Es que siempre se puede hacer Mejor Muy bien Tengo la pileta Tengo la pileta Es espectacular Vamos a ver Cómo se ve Ahí está Ahí Muy bien Bueno amigos ¿Listo? ¿Ya está? ¿Sí? Bueno Ya está mamí ¿Qué estás haciendo? Tenés una puerta en la mano Ah eso Bueno amigos De Nicotecnia Espero que les haya gustado Nuestra casa del árbol Miren Miren Qué belleza Miren Ahí con el dragón Del ender Ay qué miedo Bueno Espero que les haya gustado Esperamos ver Sus propias casas De los árboles En esta increíble Jungla Si tienen Consejos Del tipo de casa Que quieren que hagamos Díganos en los comentarios Que la vamos a hacer Acá Vamos a construir Todo Somos maestros Constructores Y sigan el canal De Santi Construye El constructor Que es muy muy bueno Todas las construcciones Amigos Los saludo acá Santi saluda Chau Y nos vemos la próxima Chau Gracias Adiós Adiós